Dice la palabra de Dios en Salmo 100, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, amén. ¡Aleluya! Y todos los que respiren, darles a Dios. ¡Aleluya! 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 Un montón de gracias por Jesús, disolvencia se llevó, buenas tarde que vivir dio que mis culpasless borró, Con la sangre de Jesús Mi conciencia del infierno Fue la gracia de la cruz Que en mi vida y en mi vida Con la sangre Con la sangre de Jesús Al volver a la maré Con todos los dolores vividos Junto al dolor estaré Con vida de febrillaré Con todo el dolor estaré 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 Con toda la sangre de Jesús Y con todo el dolor estaré Con todo el dolor estaré Con todo el dolor estaré de la cruz que en mi vida está como un flor Por los hijos de los días al volver a la pared con todo lo que he vivido con todo lo que estaré con mi aire en mi aire al volver a la pared y con todo lo que he vivido a Jesucristo yo veré Con los siglos de los siglos al volver a la pared con todo lo que he vivido junto a todo lo que estaré con millares de millares al volver a la pared y con todo lo que he vivido a Jesucristo yo veré Con los hijos de los días al volver a la pared con todo lo que he vivido junto al trono ya estaré Por mi amor te guiaré, al sol de la pared Y por lo redimido, a mi servicio yo lo veré Por las alas de Jesús De indulgencias del temor O en la sangre que vio Y en mi culo alegró Por las alas de Jesús De indulgencias del amor Por las alas de Jesús De indulgencias del amor Por las alas de Jesús Por mi amor te guiaré, al sol de la pared Y por lo redimido, a mi servicio yo lo veré A Jesús Cristo yo 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 veré